¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de añadir ayer en París otro trofeo a su gran palmarés, ganando el premio Laureus al mejor deportista del año, a nivel individual y colectivo, con guiño al Barça incluido, en su discurso a recibir el galardón, Leo Messi está a la espera que el Barça pueda resolver el tema del fair play financiero para anunciar su gran vuelta. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club informa que Javier Tebas acaba de aprobar el plan del Barça para el fair play de cara a la próxima temporada. Lo que significa que la Liga ya ha dado luz verde a la huerta de Messi al Barcelona. La misma fuente asegura que Messi viajará la próxima semana a la ciudad condal para firmar su contrato con el club blaugrana por las próximas dos campañas. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! ¡No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada! ¡Pulsar un like, como siempre! ¡Y dejarme comentarios para cambiar opiniones! ¡Muchas gracias! ¡Forsa al Barça por siempre, vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!